hola amigos de youtube soy JuanAnton80 y estamos aquí en Farming Simulator vamos a continuar con la serie bueno lo habíamos dejado en que le he recogido las alpacas las he puesto aquí de este lado que por cierto para empezar ya el tema de los animales que tenemos ahí los cerditos y dos o tres capítulos ahí he estado liado pero no nos hemos liado con los cerditos y aquí he soltado unas pocas alpacas que voy a romper por cierto vamos a abrirla que es igual no pasa nada como aquí está aquí está bien y tiene que haber unas pocas me encanta me encanta este bot vale perfecto a ver aquí otra total una poca aquí he recogido la alpaca le he puesto aquí la alpaca por cierto y una ya que hay igual a después la traeremos para acá vale vamos a aplanar esto porque hay que aplanarlo y metido un mod lo tenéis todo mundo metido en el pack vale que está en la descripción del vídeo eran bar y pues en varios en varios este de aquí esto es para compactar vale o como alquilarlo no lo he probado vamos a ver como funca vale vamos a coger el yondil no vamos a coger donde está este está puesto este vamos con el clan me encantan los clases lo sabéis con esto aquí vámonos y vamos allá vamos a recoger los recetes aquí esto imagino yo que irá no sé si irá en el frente o en el culo yo veo la foto lo vi en el culo del tractor vamos a ver el silaje de compresor la uve bajar y la ve activar al estar 40% bueno el tractor esta me aplanar que da gusto oh no no ahora vamos a levantarlo vamos a ponerlo en el frente mejor yo creo que es mejor en el frente perdón que tiene que cortar porque he pegado un estornudo Es decir, activo el sonido ahí, espero que no se me haya olvidado cortar esa parte Tío, da un lag, aquello lo voy a vender, tío, lo voy a quitar del medio en el momento que termine De hacer lo que tiene que hacer, de todo el producto que ya hay, tío, lo voy a alargar Vamos a ponerlo para adelante, vamos a planar primero por aquí ¿Y esto qué hace, tío? ¿Echarlo para un lado o cómo va? No sé, yo veí en la imagen que pone compactado esto tal Me imagino yo que esto lo que le das para adelante y para atrás y tal Yo a mí que es mejor el rodillo que siempre he utilizado en toda la vida de Dios ¿Para adelante funciona o es mi imaginación que no? Porque veis, esto está puesto a decir para que vaya para atrás Sí, para adelante se difunca, ¿no? Vamos a ponerlo así, de la cámara para este lado Yo me he repartido la alpaca más bien, tío, porque tú la montañuca que se ha formado aquí Ha sido algo horroroso Se me ha quedado atascado, se me ha quedado atascado Yo lo sé y tú también lo sabes Que se me ha quedado atascado Se me ha quedado volando el tractor Venga, 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 venga ¡Dios! Vale, vale, arranca esto Vamos a darle un poco por aquí, a ver Bueno, va a bajar 61%, tú Esto está bajado, está levantado Ahora está bajado, vale, estaba levantado Ahora lo ha azortado y se ha puesto otra vez su sitio Está horroroso, ¿eh? Hombre, funciona, ¿no? Hace su función Lo que pasa es que yo soy un bestia y creo que lo estoy haciendo mal Porque tendría que hacer marcha atrás En vez de para adelante, tendría que hacer marcha atrás Vale, vamos a compactar un poco por aquel lado Vamos a pararlo Yo ya os digo, yo creo que esto tiene que ir en el culo del tractor La compacta, mi amor mío Compáctalo todo La palita A ver, si hubiéramos puesto la palita y todo el tema Ese hubiera sido mejor Para empujarlo y tal Pienso yo Mira, saca muchos mods de estos tíos De estos raros Que sí que vale, ¿no? Que está chulo y tal y cual Por variar Pero Yo con la pala de la De la máquina grande Cojo y hago pala de ahí para atrás Y Y se compacta bien, tío Te puedo probar y digo Que me han dicho Que bueno, tío, que esto va de maravilla Una compactadora De toda la vida de Dios Que va muy bien Vamos, es rara de cojones Ya os digo, esto compacta Marcha atrás Bueno, si lo pongo delante Pues Compactaría Tirando para adelante Pero ya nos queda 89% 90%, 91% Que me vengo arriba Ah, podemos engañar Farming Vamos compactando por aquí Y lo engañamos Vamos a centrar el luce, tío Que siempre me coge de tarde Yo no sé, últimamente me coge de tarde Yo no sé, últimamente me coge de tarde Yo no sé, últimamente me coge de tarde Ahí Ya, ya, ya Ya podemos acceder a todo 100% Vale Vamos a sacar esto Va, bueno, está bien Compacta, está bien Vamos a alargarlo Garaje Devolvé No me ha hecho mucho chiste Venga, pues vamos para esto Vamos a darle aquí Y vamos a darle aquí Para cerrarlo Se va a quedar esto aquí fuera Pero no pasa nada Eh Vamos a guardar el tractor este Vamos a ir a A vender ¿Veis? Es que Madre mía, Dios ¿Veis? Es que da, mira Fijaros Tengo puesto los 2 FPS Mira, 30 FPS Y si miro para allá 60 Y es la mierda aquella De allí, tío A ver si termina Cuando termina Hace los últimos paleros Largo, tío Lo mando a tomar por culo Vamos a guardar aquí el tractor Vamos a coger camión ¿Veis? Es este, tío No sé cuántos paleles quedan Vamos a mirar a ver Vamos a mirar a ver La cantidad que le queda Y como eso Pues lo vendemos Y fuera Que da dinero, tío Pero bueno Tampoco ya Con todo lo que tenemos ahí El carbón y todo Ya tenemos Ya nos da suficiente dinero Pero tela, eh Y esto, bueno El caviar También da tela de dinero Esto Ahí Esto va para acá Ahí va Por si queremos vender Un producto Y porque ya como tenemos Tanto dinero No quiero vender Productos ahí En plan Warry O sea, venderlo todo Por venderlo Sino venderlo Que me Me vaya haciendo falta, tío Ahí Esto Ahí ¿Veis la diferencia de FPS Que pega cuando Cuando coge un lado Coge otro? Me apuesto Ahí Vamos a coger camión Bueno, habéis dicho que coge Y vamos a mirar A ver cuánto le queda No, tronco tiene ahí Vamos a ver Aquí está la tabla Vale, tiene pescado Un 89% Son unos 8.916 Vale, sí Yo creo que Tampoco vamos a traer Unos pocos de palet Tampoco va a salir tanto Eh A verlo ¿Dónde está el camión? Aquí Vamos a desenganchar ¿Está desenganchado? No Ahora Vamos a ir a comprar Como es de noche ya Vamos a ir a coger El remor Que este de aquí ¿Dónde está? Por aquí Guau Que me da un asco Que pegue Esas caídas de FPS Ya os digo Si miro para acá Si yo miro así Y esta fábrica No me da ¿Ves? Que esta no me da Pero al hacer sin Esta de aquí Esta es la que provoca La caída de FPS Si la queréis quitar Ustedes también Si la tenéis puesta O a lo mejor En el mapa este Que va mal En este mapa Y Y A muchos mapas A lo mejor Va bien Cualquiera sabe Venga Vamos a vender Vamos a comprar animales Me lo he dicho No vender Vamos a poner la cámara derecha Uf Que alivio Tío De Mira por aquí Tiene una caída de FPS ¿Por qué? Hay una máquina Ahora miraremos Miraremos Que máquina es No quiero yo No quiero yo Tener marranadas De caída de FPS Y no quiero ninguna Vale Pues vamos a ir A comprar animales Que eso estaba Aquí en la parte De la ciudad Vamos a poner el mapa En la parte de allí De la esquina De la ciudad Vamos a ir A pillarnos Primero vamos a comprarnos Unas pocas de ovejas Tenemos Comprado Lo que son Los cerditos Compramos unos 38 38 Por ahí Vamos a comprar Vamos a tirar por aquí Era por aquí No No Es la siguiente Ahora vamos a comprar Vaca y oveja Hoy vamos a hacer un día De compra Vamos a aprovechar Y compramos Con el dinero que tenemos A ver todo lo que podemos comprar Vale Aquí está Le damos aquí a la R Oveja Venga Comprad Vamos a darle aquí Y un 42 Vamos ya 168 mil pavos A la mierda Bueno Después ya Los palés de lana Pues No van a servir Que de hecho Estoy por Por mirar En vez de vender Los palés de lana A 5 más 6 ¿No? Hay un mod De Como una fábrica De Como un telar ¿No? Para Tú haces Con los palés de lana Fabrica Ropa O tela Me parece que era tela Si no recuerdo yo mal Era tela Tenemos que sembrar Este campo Y este campo Lo vamos a sembrar A ver si Como tenemos dinero Bueno Ahora cuando vendamos Los palés Que tenemos ahí En la granja Quiero vender maíz Y picarlo Bueno Aparte que En los almacenes No tenemos ni maíz Ni soja Tenemos que sembrar Estos productos Ya os digo Que la otra vez Ganas mucho dinero Es que ganas mucho dinero Pero después en verdad Te lo gastas Super mega rápido No te dura Apenas nada Hay un tractor ahí Tío Pero ese no es mío He visto un tractor ahí parado Y digo Guau Yo no dejo ningún tractor ahí Esta zona de pase de allí A la de las ovejas Me parece super guapo Tío Aunque A mucha gente Le pasa también como a mí Que le da rabia Que estén los Los animales Tenga las ovejas A tomar por culo Y tenga las vacas Y los cerdos En otro lado En este caso Por lo menos Tenemos los cerdos Y las vacas Lo tenemos cerca Las ovejas Las tenemos lejos Que creo que hay mucha gente Que no le gusta Que no le gustan Las ovejas Porque eso del tema De los palés Y todo el tema Es un poco marronero Vale Yo creo que es aquí Para soltar las ovejas Aquí ¿No? Vamos a ver Si hay aquí o no What the fuck Ah No Aquí hay donde se está Los palés Vale Perfecto Entonces las ovejas Hay que meterlas por allí Por aquel lado Vamos a hacer un poquito Aquí De Eurotracken Otro simulador Por aquí Va Ahora sí Descargar Y vino Ya Pues ya tenemos aquí Un montón de ovejas Vamos a llegarnos A ser los Ciento Sesenta y pico mil ¿No? Creo yo Ciento treinta y pico mil Vamos a comprarnos Las vacas Tenemos una tanda de ovejas Otra tanda de cerdo Que tenemos ya Y ahora la de vacas Y ahora si nos falta dinero Pues ya iremos comprando Poco a poco Que por lo menos Al comprar cantidades grandes Como hemos comprado ahora Nos ahorramos dinero Llevándolo en el camión Ahora si compro Dos o tres ovejas Pues Me resulta Más barato Comprarlo en el mismo sitio Porque te cobran Me parece que eran 500 O sea 500 500 o mil Me parece que era No Me parece que eran mil Mil por cada Por cada animal que compra Te suben el precio Para el transporte Me parece que eran Mil o 500 No me acuerdo La verdad No me acuerdo exactamente Cuánto era Pero Si que te sube bastante el precio Y si compras Por ejemplo Yo que sé Si compras Como he hecho yo ahora Si compras cuarenta y pico Ovejas Pues te verás Pierde Alrededor de Cinco ovejas O seis Entonces ya os digo Me interesa más Ir con el camión Con cantidades grandes Si que compráis A poquito a poco Pues Decid Vaya voy voy a comprar Tengo dinerito Vaya voy a comprar Unas cinco ovejas Va a comprar cinco No va a alquilar Un remorque Si tienes un remorque Si no Vas por ella Pero Si no Pues las compras Allí Vale A ver Vaca Cuántas son Veintiséis Ciento treinta mil Vámonos Pero vamos Esco ya cuando te sobra el dinero Te da igual Venir con el camión O no Venir con el camión A comprarla Que de hecho Los Hombre El El remorque Si tienes Si no tienes ningún mod De De carnicería Ni nada Pues te interesaría Comprarte El El remorque De estos De mod Para como he hecho yo Para tú Coge y vender De moto Lo original Porque de lo original También había un Bicharraco De esto Aunque cargaba un poco menos Pero mira que guapo Que se ve el dibujito De lo que lleva Vale Las vaquitas Para Es aquí R Descargar Vale Ya tenemos ya Ahí Veintiséis Vacas Yo estoy capaz De pegarme Otro viejecito Y por unas pocas más Veis Por un viaje Y ahora vengo Bueno Veis Estoy llegando Hemos comprado Al final Vas a ver Y ponéis Arriba 120.000 Son 24 Vacas No está completo El remorque Pero bueno Ya tenemos aquí 50 Ya Ya es algo Ya por lo menos Tenemos algo Bueno Vamos a vender Vamos a devolver Remorque Porque si no Me van a cobrar Un pastón Y paso Devolver Porque me cobran Por cada día Que pasa Vale Perfecto Vamos a devuelto El remorque Vamos a poner Aquí el camión Vamos a ponerlo En su sitio Madre mía La cámara Vamos a ponerlo Aquí Madre mía Que desarto Pega esto Por Dios Por Dios Valdita Cea Valdita Cea Tío Vamos a apagar las luces Madre mía Que te lo dejo Tío Vale Vamos a coger Vamos a coger A ver Vamos a coger El camión Que está aquí ¿Dónde está? El camión El tractor Aquí está Vamos a coger Vamos a echarle De comer A los cerdutis Estoy deseando Que termine Esa maldita Fábrica Tío Vamos a cargarle Aquí De lo que teníamos Hecho Veis Hay unos 74.000 kilos Vamos a echarlo Me encanta La luz Esa Tío Eso está De maravilla Hecho Mira que guapo Tío Está súper bien Hecho Tío Vale Y ahora le falta Poco Para terminar De palé Ahí A ver Como cargarlo Yo creo que Ya está No me vaya A echar mal Yo creo que No va a caber O sea Va a sobrar Comida Al final Compraré Una pala O algo Aquí Para cargar Esto Vamos A ver Si es por aquí Un cama Más claro Con esto No creo Que este Es para el agua No Es para el agua Lo que ves Abre lo he hecho Yo enfrente Mira Me viene De maravilla Lo vimos Si se lo va A comer Todo En serio No Veis Durante Seis días Seis días Que me olvido Venga Pues lo voy a echar aquí Divino Cierra Tenemos que traernos Nos faltaría Agua Vamos a ir por el Remorque del agua Que lo tengo En la piscifactoría Vamos a llegar por él Madre mía Tío Me cago Un toto Tío Como me pega Esto zarto Me da esta fatiguita Madre mía Hay algo aquí Que crea No sé Qué vehículo Estoy mirando Como puede ser No sé cuál es Tío Pero hay un vehículo Ahí Que pega tirón No sé No sé cuál es Esto lo vamos De aquí No No Me cago en todo Tío ¿Complica la cosa? Se complica Vale Perfecto Bueno Otro fallo Que le he encontrado Ardeo Este es el volante Cuando gira Veis que se pone blanco Súper raro Tío O sea Un mod Que está en la página oficial De farming Se le habrá escapado Los detalles Los detalles Estos Por ejemplo Que le pasa Veis el volante Que se pone ahí Bueno Aparte lo que dijo Menfi Que se le metía La rueda En el suelo Las de atrás Las de adelante Van bien Más o menos Pero las de atrás Se meten En el suelo A ver Si Se mete también Aquí se aprecia Sobre todo Aquí en el asfalto Pero bueno No pasa nada Funciona Si Pues ahí está Vamos a poner el remorque Yo no sé Tendrá agua Vamos a ver Hola Gracias No No tiene agua Vale Perfecto Pues así lo llenamos Allí Vamos a llenarlo Allí en Y es otra cosa Tío Gira muy poco Mira Fijaros la rueda Tío No No me gira el tractor Como los otros tractores O sea No gira No gira tanto Aquí luce Que se está haciendo de noche Y ya vamos Está acostados Tío En la gran Pues nada Pues ya os digo Vamos a echarle el agua Y tal Tenemos que echarle también Agua A las ovejas Y a las vacas O sea A los tres tipos de animales Tenemos que llevarle el agua Le llevaremos el agua Aquí A esta gente Las ovejas Nada más Que llevarle Agua Y no Con agua Nada más Y ya está Voy a intentar Mirar para aquel lado Y así no me da el lag ¿Dónde estaba el depósito Del agua Tío? Es de aquí Donde lo había puesto yo Hola Mira este está completo Otra vez Ahora te voy a esperar Hola ¿Dónde puse el depósito De agua? Allí Voy a la tapa Y lo llenamos Ahí Bueno Mientras esto se llena Vamos a coger El maldito vehículo este Aquí Ah bueno Está completo Aquí A ver si está completo Que me interesa Que se acabe ya Una puñetera vez Madre mía Tío Lo que el place Hace de noche Rápido A ver Cogemos este Lo ponemos aquí Hola Suéltalo Gracias Bueno Vamos a aprovechar Que tenemos este Mientras se va llenando el agua Hay que echarle paja O sea Le tenemos que echar paja Aquello de allí Lo suyo sería Traer Bueno Vamos a hacer una cosa Nos vamos a traer con el Con el camión Nos vamos a traer unas pocas Aunque estoy pensando Que había hierba entre medio Ahora Bueno Ahora lo vemos Tenemos que traernos paja Y echarlo A ver Vamos a coger el camión Mientras está recargándose Aquellos que tarda un rato En recargarse el agua Vamos a ver A ver como lo hago yo Para cargar paja Y que no Uy Dios Dios Tito Tirito Ah vale Aquí Aquí No está puesto todo Vale Perfecto Esa alpaca de hierba Buah Bueno Vamos a coger unas pocas más Para los cerdutis La está cargando rara Porque está puesto en modo Otro tipo De otra manera de carga Joder Vamos a tirarnos por aquí En medio No Pusieron una valla En nuestro amor Uy 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 Va a ser que no Va a ser que no Eh Va a ser que vamos a tener que dar la vuelta Para atrás bien El tío ha dicho como castigo El que pase por ahí Le da un poco Ay 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 Venga hombre Que quiero dar la marcha atrás tío Todo guay Ay Vamos a mirar para allá Y así nos Miramos la fábrica de los pescados barditos Ahí está Ahora veremos a ver Cuando suelte esto Veremos a ver si no pega esto Un peo Y pum Salta todo Creo que era por aquí Vaya día de cámara que llevo hoy Vale Si lo suelto aquí Creo que se lo comerá del tirón Vamos a ver Vale Perfecto Pues lo dejamos ahí No ha hecho falta ni la máquina Después hará falta Vale Lo he dicho Vamos a dejarlo aquí Ahora nos hará falta Para darle de comer A las vacas Ahí Venga Apagamos las luces Esto Wow Vale Ya tenemos ya El agua Vamos Venga Y el agua va Aquí que me dijo Ante una mierda Para ti Pues Ahora tiene que ir aquí Vamos a cerrar la tapa Va aquí Mira como tira fango Tío Que guapo A las 9 de la noche Que rápido Tío Viene Minecraft Madre mía Ahí A ver cuántos litros Se come Ah Ya está lleno El agua Es que es lo que menos consume Tío Venga Vámonos a la parte Ahí está Ahí va el lagueo Nos vamos a ir a la parte De allí Mira que guapo La fábrica Uy entonces Uy Las luces Le cristal Llegan aquí A las vacas Madre mía A ver Por donde le echamos El agüita Creo que era por allí Aquí es la comida Y el agua Tiene que ser Acuí Aquí El agua aquí Vale Perfecto ¿Cómo que aquí no puedo aceptar Ah vale Más adelante Vale Uy Uy Este árbol Que malamente está ahí ¿No? Este árbol Pide Pide que lo corten Vamos Pero Está pegando gritos Está diciendo Oye mira Córtame ya Vale Perfecto A medida Tiene suficiente Para todos los días Ah mira Pues está Llévatela de agua Me iba a llevarse menos agua De lo normal Pero mira Perfecto ya Pues voy a llegarme un momento Aquí donde está Las ovejas Allí en la esquina del todo Para echarle agüita Y ahora vengo Vale A verlo A ver donde es aquí Las ovejas Para echarle agua Aquí Por este lado Sí porque allí La hierba Se la eché yo Con la máquina Antes de irme Digo le dejé Una alpaca A ver Le veis allí cerca Está allí la alpaca Allí cerca Tengo que comprar Una máquina expresamente Para dejarla aquí Y exclusivamente Para dejarla Aquí con la Perfecto Pues este tractor Ahora después Ya me lo llevo Lo vamos de aquí Y así ustedes Madre mía A ver Me ha gustado Ahora ya no lo hace A ver Si esto se lo Si se lo muevo La alpaca esta No Bueno Pues esto lo vamos de aquí Yo ya me lo llevo Yo allí Si no No quiero que se haga Muy largo La grabación Vale Seguimos Con las vacas A ver Tú Dónde estás Las vacas Deberíamos de tener Mezclado Pero eso será Para el próximo vídeo Vale Ya estará Habrá pasado el día Y todo Ya estará todo Listo para Listo nada más Que ya para Para el encilaje Meterlo Hay que meter En el encilaje Allí en aquella máquina En la azul Porque ya le eché La paja La hierba Y me falta el encilaje Que el encilaje Ya lo tenemos cerrado Pues entonces Tenemos que esperar Que fermente Y cuando fermente Pues ya Se lo echamos de comer Que no nos van a dar De momento Una productividad 100% Pues no Pero bueno Por lo menos Tiene los animales Comida Que es lo que Más apuro me da Los cerdos De momento Si están despachados Y van a dar Productividad 100% Lo que nos faltaría Sería Y las ovejas También Porque tienen hierba También Me tendría que comprar Una maquinita de esta Para llevármela allí A donde está La Para donde están Las ovejas A ver Esto te lo Toma Vale Perfecto Y esta alpaca A ver si se la come También Yo creo que la paja Me va a decir que no Vale Vaca Paja Oye Paja Hierba Encilaje Mira Paja puede meter más ¿Por qué no? Me ha dicho que no Uy No quiere cogerla Bueno Vamos a echarle más hierba Ahí Le vamos a echar Unas pocas Que tenemos aquí A ver si podemos cogerlo Ahora que sí Tío Esto es una maravilla Toma ya Bueno La dieta La dieta de ustedes Vaya a hacer De hierba De momento Chicas Porque no tenemos A ver si podemos cogerla Vamos a cogerla bien Vamos a centrarnos Y vamos cogerla Madre mía El JCB Es la clave Tío Dios Va a tirar Que está ahí al lado Uy No Mira 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 Tío Madre Mía Esto es una máquina Tío Esto es una maravilla Vale Esto ya no puede más No quiere más Pero vamos a ponerla aquí Ahí Vamos a darle aquí A ver Eh Vaca Hierba La paja no me pone Que está completa O sea No me pone 100% Alimento potente Y Esto es el heno Y esto Esto se va a completar Cuando Cuando tengamos Ya hecho eso Pero Me parece fuerte Esto tío Lo de la Que no coja la alpaca Esta cabrona ¿Por qué tío? Yo la tiré Antes aquí Y me la detectó Adentro No creo yo Que haga que meterlo Vámonos No creo que vaya Esto tan modo pro A ver Vamos a coger esta Vamos a meternos dentro A ver Es que antes Esa que está ahí Lo acerqué La alpaca Y se la pilló bien Tío A ver ¿Puedo abrir la puerta? No Hola Tendría que apagar la luz Ya Pero yo quiero abrir La maldita puerta Se abrirá con el tractor La rímel No ¿Se abre? ¿O qué tío? ¿En serio? ¿Será porque no tiene La animación En modo ¿Veis? What the fuck Tío Está cogido Espérate a ver Vamos a adoptarla Aquí en el suelo Hola Es aquí Me cago en todo Tío Y esa bueno La coge Aquí también A ver si pilla aquí Aquí también pilla ¿Será porque Habrá atravesado La zona donde lo pilla Habrá atravesado Me imagino yo ¿Vamos a ver si será eso? Vamos allá ¿Veis? Paja Ya está Creo que va a estar completo ya Creo que esta no se la va a comer Pero vamos a probarlo Por si acaso Vamos a probar que no quede No Ya no pilla más Uy Tranquila vaca Tranquila Se ha asustado Dicho Me va a asustar Unos maiconas Bueno Pues nada Vamos a darle aquí El gameplay En esta parte de aquí Esto le queda Por fermentar Hasta el 40% O sea que En el siguiente Gameplay estará ya abierto Lo meteremos allí Aquí se haremos también Para darle de comer A las vacas Así que Muchas gracias por ver el vídeo Chicos Besitos sensuales a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Aquello de allí Ya si puedo Quitar los palés Que vayan saliendo En el siguiente capítulo Espero que no esté ¿Vale? Y lo quitamos Porque si no Tío da mucho lag Venga Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!